Hola a todos, bueno os traigo un nuevo unboxing, como podéis ver se trata de la película del drama Su Kyung Kwan Scandal, protagonizado por Park Chuchon y que también sale Yo Ae, So Young Ki y Park Mi Jung Y bueno, la película por si alguien no la ha visto, realmente se trata de un resumen en dos horas de todo el drama Entonces me parece que salió a la venta poco antes de emitirse o al mismo tiempo Yo lo compré en cuanto salió porque eran 20 euros o 25 euros Ya lo buscaré para poner toda la información en el blog Y realmente merece la pena porque no solo viene la película, sino que viene un montón de extras y un photobook que os voy a enseñar a continuación Como podéis ver se trata de una cajita de cartón Han cogido la parte dibujada de los caracteres de los protagonistas y les han pegado la cabeza de los actores No sé si se verá, si no lo acerco aquí abajo Vienen dos discos, como ya os he dicho, el primero que es el de la película y el segundo que es el de los extras Y también viene que está en coreano con subtítulos en inglés Que yo lo cogí más que nada por eso La duración es el disco de la película, es decir, del resumen de toda la serie Son unos 120 minutos y luego los extras son unos 118 minutos Así que por 25 euros no llegó Está bastante completo Entonces al sacarlo, es de estos que hay que sacarlo aquí por el lateral Esto lo voy a dejar mientras aquí de fondo Tendríamos esto que es la cajita del DVD y el photobook El photobook lo vamos a dejar mientras aquí abajo, mientras os enseño la caja Por este lado podemos ver a Yuchon y a Parmiyun Y por el otro lado tenemos a Soyonki con Yohain Yo que queréis que os diga, me gusta más esta pareja Pero para gustos los colores Al abrirlo Se abriría así Tendríamos esta parte llena de imágenes Y aquí tendríamos los dos DVDs Que no sé si lo podréis sacar entero Para que os hagáis una idea Este primero es el de la peli Lo quito para que podáis ver las fotos de debajo Y este segundo En el que salen Soyonki y Yohain Es el de los extras Qué monos ellos No se nota nada que me gustó más en esta serie Imparcial 100% Y el photobook, el cual es en apaisado Es un photobook de tamaño normal Para venir en una película Se está tirando a gordo El material es muy, muy, muy bueno Porque no es el típico papel rancio O sea, hay calidad Y la impresión es excelente Entonces os voy a ir enseñando página a página Abriríamos Aquí no hay nada Y aquí tendríamos el título Realmente se trata de un resumen De los actores Personajes, etcétera Con las firmas printadas Aquí tenemos a Yuchong Lo bueno de las imágenes Es que muchas de ellas varían con respecto Al photobook oficial del drama Algunas no vienen Y con respecto a los libretos de las bandas sonoras Algunas sí que son iguales Pero hay otras que no salen en ninguna de las anteriores Con lo cual está bastante bien Y otra cosa que me gusta Es que la importancia que le dan También a los secundarios En el photobook Es decir, que hay varias páginas de ellos Es algo que hay que agradecer Porque en este drama realmente Tuvieron tanta importancia Los personajes protagonistas Como los secundarios Ahora tocaría al parmillo ¿Vieron? Ahora tocaría Sojonki Qué guapo está Muchas caemos a sus pies en este drama Y como no podía faltar Fotos de Sojonki Con Yuai Qué os vais a pensar Esta foto me encanta Es tan tierno Lo que me ocurre con Sojonki Con Scandal y con todo Y con los photobooks, etc Es que veo cada imagen y recuerdo exactamente En qué capítulo es Con lo cual os podéis hacer una idea De que es un drama que me he visto Un montón de veces Y que hasta hace relativamente poco Era mi drama favorito Yuain Guapísimo Qué bien le sentaban las greñas Porque sin ellas parecía otra persona distinta Ya os he dicho antes Que como podéis observar Se les da la misma importancia Que la pareja protagonista Y el final Pues esto es lo que contiene Y aquí Que como podéis ver Que no es apto para la venta Porque viene con la película Y todo esto es lo que contiene realmente La película Ya os digo Costaba unos 20 No pasaba de 25 euros De eso se los recuerdo Y te viene con subtítulos en inglés Con un photobook Bastante gordito Con un montón de imágenes De los protagonistas La calidad de presentación es excelente Y por 25 euros Pues merece la pena No sé si se podrá comprar todavía Yo sé que En su momento Sí que estaba disponible En Yesasia Que es por donde yo lo compré Por Dube de Heben Y por Ebay Y Gmarket Creo que también Pero Claro Ahora ya han pasado bastante tiempo Voy a ver cuándo es esto No sé si salió hace ya casi dos años Posiblemente Entonces claro Dos o tres Pues es un poco más complicado de encontrar Pero bueno Que si lo buscáis Es posible que lo encontréis Y si no Siempre podéis preguntar A algún vendedor coreano Que lo busque en tiendas de segunda mano Que en alguna seguramente esté Así que nada Espero que os haya gustado este unboxing Como ya os he dicho En los vídeos anteriores Ahora mismo Lo que es redactar Lo que es cada artículo La información En el blog de mi colección Me cuesta mucho Porque tardo bastante tiempo Me es más fácil grabarlo Entonces por el momento Iré subiendo los videoblogs Los videoblogs De los unboxings Que se me traba la lengua Los videoblogs de los unboxings Los iré subiendo muchísimo antes Para que el canal Por lo menos Lo sigáis viendo Y veáis que Sigo subiendo cosillas Así que nada Si tenéis dudas Preguntas Sugerencias Etcétera Me lo pones aquí abajo Y si no En el blog Tanto en mi dirección de email En los comentarios Etcétera Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el videoblogs